Ahora hablamos sobre una situación que enfrenta el alcalde del municipio de Copacabana, población ubicada en el norte del Valle de Aburrá. Ayer la Procuraduría General de la Nación anunció una sanción, en este caso, para el alcalde de tres meses, que estará apartado de su cargo por presuntas irregularidades en el manejo del transporte de por lo menos 300 migrantes que fueron trasladados desde ese municipio hacia la frontera con el vecino país. Pues dice la Procuraduría que en este caso no cumplieron con los protocolos y los procedimientos establecidos en la ley. Esto dijo el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Si estamos tratando de defender los derechos de quienes están en territorio colombiano, por supuesto que tenemos que condenar todo tipo de prácticas en donde la violación de las normas y la xenofobia muchas veces nos lleva a violentar los derechos fundamentales de muchos ciudadanos. Y esa es la razón de ser, en el caso de la apertura de investigación, de este municipio. Pues el alcalde de este municipio también ha dicho que en este caso no comparte esta decisión por parte de la Procuraduría, que se ajusta en este caso a todas las medidas de ley, asegura que esta medida no está basada en todo lo legal y que en este caso trabajará precisamente en su defensa. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.